Buenas tardes compañeras y televidentes, el FBI ha advertido, pues en Tokio, que de unos posibles ciberataques. Miremos. El coronavirus no sería la única amenaza para los inminentes Juegos Olímpicos de 2020, que se celebrarán en Japón durante las próximas semanas. Un documento hecho público por el FBI alerta a administraciones y empresas asociadas a los Juegos de que los actores maliciosos podían irrumpir en el evento mediante ataques de denegación de servicios, ataques en ransomware, ingeniería social, campañas de finishing o amenazas internas que podrían llegar a irrumpir las retransmisiones en directos de los mismos. Las actividades maliciosas también podrían tener efecto en otros ámbitos, desde las retransmisiones de medios de comunicación de los Juegos, hasta amenazas a hospitales, tráficos, pasarelas de acceso o sistemas de seguridad. Recuerda a la agencia estadounidense en un comunicado, podrían robar e incluso hackear y filtrar datos sensibles de los huéspedes de la Villa Olímpica. Según el FBI, este tipo de eventos, grandes y populares, se convierten en una oportunidad, tanto para las acciones criminales como para las operaciones patrocinadas por estados para hacer dinero, generar confusión, aumentar su notoriedad, desacreditar adversarios y cumplir determinadas metas ideológicas. Bueno, es que en esos países de primer mundo todo es posible. Esto es todo lo que le puedo informar a esta hora en el campo tecnológico. Feliz y bendecida tarde.